Corran, corran, oh wow me he salvado me he salvado, me he salvado, wow 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 oh eso sí que estuvo bueno eso sí que estuvo bueno Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí, reportando Un nuevo video para ustedes Y esta vez estamos en un Fangame que no es muy conocido Que es un simulador De hecho no tiene un nombre muy establecido Se los dejaré en la descripción Y como pueden escuchar Tengo un micrófono súper, ultra Genial, con una calidad Increíble Bueno pues, este Este fangame simula El Pues las mecánicas de Sonic De Sonic 2006 Ah, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita Y deja tu like Wow, 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 wow Antes que nada quiero mandar un saludo a toda esta Gente super mega épica que está apareciendo En pantalla Ahora mismo por comentar Dar like Y compartir todos mis videos Y bueno, aquí hay un Aquí hay un Pass Pero no podemos comprarlo Ya le he dado click Y no podemos No podemos comprarlo Supongo que podremos comprarlo luego Pero bueno ¿Qué va? Vamos a probar este Este, este, esta mecánica Estas mecánicas que tiene este juego Son muy, muy buenas La verdad Que son fantásticas Y el modelo 3D de Sonic se ve muy bien Todavía hay que trabajar un poco En lo que son las animaciones Pero miren Wow Au El sistema de riel y todo ¿Eh? Súper Me encanta El sistema de riel está excelentísimo Au Au No sabía que podía darme No sabía que podía pegarme Bueno que venga Ehh Vámonos a por aquí Y luego Coming Attack Coming Attack Coming Attack El sistema de 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 Coming Attack Es increíble Y el de riel es Está bastante aceptable A ver Vamos a ver Si funciona el loop Ojalá que sí Vamos a ver Uh Bueno Funciona No está animado el personaje Pero funciona Realmente funciona Ajá Uh Uh Está bastante bueno Bastante bueno Vamos a ver Si funciona El anillo Que está por allá A ver Que pasa Eh Oh 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 Pensé que ya había acabado Ahí Pensé que era todo Pero no Tenemos más Uh Que increíble Jeje A ver Funcionará A ver Oh Funciona Bastante Genial Eh Increíble Está buenísimo Este juego Eh Buenísimo Ya me ha gustado Ya me ha gustado Ay Aunque la verdad Me encantaría Más personajes Digo Sí Más personajes Y más escenarios Pero todo Todo está excelente En mejorar un poco Las animaciones De las piernas Y ya dar una animación En este look Me imagino que ya El creador está trabajando En eso Eh Que hay Sonic Eh Somos sonics De diferentes dimensiones Todos los sonics Estamos reunidos Aquí Para destruir A Eggman Pero Uy Casi me caigo Uy Casi me caigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué son esos pilares? Deberíamos de ir Uy Uy Ah Creí que eran tangibles No Venga A ver Por el look Ah Vamos al revés Perdón Perdóname la vida Por favor Lo siento Bueno pues Eh Ok No son tangibles Así que no se vayan por ahí Por abajo No creo que funcione Oh ¿Qué es eso? Ay Sí Oh Ay Creí que nos íbamos a caer Por abajo del agua Uh Ah Vamos Según esto Decían Oh Oh Si hay 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 boost No sé qué ha pasado Pero había boost A ver Iba a decir que según esto decían Que había boost Pero al parecer no es boost Es como Simplemente Oh Simplemente es Pues un homing attack Ay Sí se ha agarrado Sí se ha agarrado Pensé que no se iba a agarrar honestamente Ajá Au 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Au ¿Por qué no se destruye? Ah es que no le puedo pegar con el homing attack No No puedo Me pregunto si esto será todo Me pregunto si ya No habrá más Sonic has passed John Dolson ¿Habrá otra? Otro escenario por favor Otro escenario por favor Se ve excelente La verdad Me gusta Wow Tenemos boost Sí tenemos boost Sí funciona Wow Creí que no Eh Guajú Guajú Hoy Hoy Vamos a ver Vamos a ver Speed Vamos a hacer un speedrun Corran 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 Ah Wow Me he salvado Me he salvado Me he salvado Wow 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 Eso sí que estuvo bueno Eso sí que estuvo bueno He llegado hasta atrás Pero bueno Eso ha sido super ultra mega legendario Espero que les haya gustado Este video Por favor Revisen por ustedes mismos Jueguen por ustedes mismos Este fan game Que lo dejaré en la descripción Y por favor Denle like Compártanlo Y comenten Y si no te has suscrito Hazlo y activa la campanita Para más videos Porque subo videos diarios Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Y nos vemos Gracias por ver el video.